Hola amigos, estamos de vuelta en TINEC. Esta semana traemos para ustedes una serie de tutoriales para armar un kit deportivo. Como ustedes saben, el mundo del fit, del mundo del bienestar, todo eso está muy de moda. Y ya sea que estés en una carrera, en un concurso, en alguna competencia de una disciplina o te unas a un gimnasio, es muy probable que te entreguen los kits. Y en la sublimación, eso lo tenemos que aprovechar. Como emprendedoras de la sublimación, tenemos una ventaja sobre las otras técnicas de estampado, que es la personalización. Y eso es lo que les vamos a mostrar en esta serie de videos. Vamos a comenzar, bueno, a decirles cuáles son. Vamos a utilizar una máquina 8 en 1. Vamos a utilizar la refracción plana y la de 50 ml. Vamos a sublimar una bolsa de nylon oxford, que es donde va a ir nuestro kit. Una toalla, una t-shirt o franela y el termo de aluminio. Manténganse ahí para que no se pierdan ninguno de estos actos. Bien amigos, ya estamos listos para sublimar nuestro primer arte de esta serie. Va a ser el bolso donde se va a armar este kit deportivo. Es un bolso de nylon oxford, un material sintético, al igual que el poliéster, la seda, ideales para la sublimación. Este es el arte que vamos a utilizar. Recuerden siempre, en modo espejo, papel tiné, con tinta tiné para mejores resultados. Los parámetros son 180 grados, 10 segundos. Y una presión baja. Ya volvemos. Bueno amigos, manos a la obra. Vamos a sublimar nuestra bolsa para el kit. Recuerden, les comenté, bajar la presión al máximo posible. Bien, bien bajita. Este es un material bastante sintético. Y se debe muy rápidamente a la presión y al calor. Vamos a hacer una planchada para quitar las arrugas, pero es bajar y subir, suavecito, ni un segundito. Porque es bastante, bastante sensible al calor y a la presión. Vamos, aquí tenemos nuestro arte. Como ya saben, modo espejo. Lo centramos. Cerciórense de ponerlo en la dirección correcta. Y sublimamos por 10 segunditos. Esta es una tela sintética, como les comentaba, al igual que el poliéster, la seda, que tiene una composición natural y sintética a la vez. Listo. Aquí está nuestro resultado. Él sale muy caliente. El papel no es necesario que bote muchísima tinta. Y aquí vemos el primer resultado para armar nuestro kit deportivo de este gimnasio, que está armando su carrera. No pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. Y bueno, para armarlo, sencillamente introducimos los straps o las tiritas por estos huequitos y hacemos un nudito. Ya se lo mostramos. Amigos, aquí está nuestro artículo finalmente sublimado. Como les comenté, las tiritas se meten por este huequito, se les hace un nudito y ya tenemos listo nuestro bolso que va a contener este kit. No se pierdan el próximo artículo que va a ser la toalla. No se pierdan el próximo artículo Beta. Gracias por ver el video.